Poné un poquito de música clásica porque el rato viene... Ya llegó Mercurial, yo te digo, tengo pánico. Este hombre tiene mucho miedo. Míralo, ahí está. Se vino canchero igual. Se vino canchero. Nos cagó. Se vino entregado. Sí, sí, nos cagó. No vino de camisa cuadrilla. Es que el tipo debe tener, viste, claro, obvio. No vino con cara de concha seca, nada. Vino canchero. Totalmente. Lo amamos. Lo amamos. Traelo. Venite. Yo venía escuchando música clásica, pero ya entra Mercurial y todo esto se va al carajo. Tres, dos, uno. ¡Llegó Franco! Que Dios nos ayude. Pobre este hombre, que Dios nos ayude. Dios, ayúdalo. ¿Qué haces, querido? Pésame, me dice. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre. Vamos a hacer ahora todos la novena. Dios te salve, María. No, 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 no.